¡Hola, tateros! Bueno, estoy en Poyeu. Mirad este cuadro de puesta. Esto todo, 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 todo es cría de obrera. Todo. Todo y todo, todo. Aquí van a salir nuevas abejas que van a ser obreras. Y mirad, polen de muchísimos colores. Eso es buenísimo para ellas. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Miel, esto de aquí. Todo eso, un poco de néctar. Es precioso este cuadro. Mirad, aquí en la esquina, zángano. ¿Veis la diferencia? Obrena, planita. Zángano es así como mucho más abultado. Más redondo y más abultado. Claro, el zángano es mucho más grande, entonces necesita más espacio. Mirad, el polen, qué maravilla. Aquí un poco de miel. Están trabajando genial. Esta colmena está guapa, guapa, guapa. Bueno, os dejo. Venga, saludos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.